La Subsecretaría de Cultura del Municipio de la Unión invita a toda la comunidad de Teña este viernes 20 de octubre en La Ermita a las 7 de la noche a una nueva jornada del Festival Permanente de Teatro en su versión Puro Cuento 2023. Desde las 7 de la noche los esperamos a todos. También queremos hacerles una invitación este domingo 22 de octubre en el barrio El Amparo. Desde las 5 de la tarde la banda Santa Cecilia de nuestro municipio hará una retreta para toda la comunidad. Hacemos la invitación a los habitantes de nuestro municipio a que asistan a estos actos culturales. La Unión, una historia de reactivación.